Bienvenidos a un nuevo video, como viste en el título hoy te quiero contar 7 dramas que están con audio en español ya que siempre que te traigo videos de recomendaciones, lee en los comentarios pides muchísimo este tipo de videos y por esa razón te quería recomendar los más nuevos que están con audio en español para que los puedas disfrutar te quiero contar un poco de qué tratan y dónde los puedes ver para que no te los pierdas y tampoco se te olvide compartirle este video a todos tus amigos para que puedan disfrutar de estos dramas doblados al español el primer drama se llama Manny, este cuenta con 16 episodios que están disponibles aquí en YouTube con audio en español y es que en la historia vamos a ver que nuestro protagonista llamado Kim Dian es un niñero famoso en Nueva York que llega a Seúl provisionalmente para poder promocionar un libro, pero por desgracia se queda ahí y continúa su vida como niñero él cuidará a unos niños muy divertidos y encontrará el amor, realmente este drama es súper genial y muy divertido y no te lo puedes perder el número 2 se llama Bulgazal, Almas Inmortales y este cuenta con 16 episodios que están disponibles en Netflix con audio en español y es que aquí veremos la historia de Dan Wall, un hombre que ha vivido durante más de 600 años como un Bulgazal que es una criatura inmortal y que se alimenta de sangre humana, él buscará el fin de su maldición el actor Lee Jin-Wook interpretará a nuestro protagonista y a él lo hemos visto en Sweet Home, drama también de Netflix protagonizado por nuestro querido Song Kang el número 3 se llama No Soy Un Robot, este cuenta con 32 episodios que están completitos aquí en YouTube con audio en español y es que en la historia vamos a ver a Kim Myung-Kyu que vive una vida bastante aislada debido a una alergia severa hacia otras personas él no puede ser tocado por ningún humano, pero Jia se hará pasar por un robot reemplazando a A63 y ahí comenzará su historia de amor la número 4 se llama Un Amor Tan Hermoso ya que este drama es la versión coreana de la misma adaptación de la versión china y este cuenta con 24 episodios que están disponibles en Netflix con audio en español y en la historia veremos que va de la amistad de 5 chicos de la escuela, enfocándose en Soli ella es alegre y está enamorada de su compañero de clases y vecino Cha Eun, pero él es muy frío con ella y la va a rechazar y algo curioso es que nuestro protagonista es interpretado por el actor Kim Yuan que ya lo hemos visto en otros dramas como Skull 2021 para que no te lo vayas a perder porque aquí lo haces súper genial y te encantará su personaje el número 5 se llama Patina hacia el Amor, este cuenta con 40 episodios que están con audio en español y disponibles aquí mismo en YouTube y es que en la historia vamos a ver a una chica de patinaje que se cruzará con el dios del hockey sobre el hielo de la escuela pero a pesar de comenzar con el pie equivocado ellos se unirán para seguir sus sueños el número 6 se llama Aquel Año Nuestro, este cuenta con 16 episodios que están disponibles en Netflix con audio en español y es que aquí veremos a una expareja que rompe la promesa de no volver a verse nunca más ellos se encuentran otra vez porque un documental que filmaron en la escuela se vuelve viral y resurgirán los sentimientos de ambos y algo curioso sobre este drama es que en la banda sonora tenemos una canción de V de BTS llamada Christmas Tree que suena en el primer episodio para que no te la pierdas la número 7 se llama Amor Azul, esta cuenta con 32 episodios que están disponibles aquí mismo en YouTube con audio en español y es que vamos a ver que después de que la estudiante universitaria Jikui conozca a He Ping comenzarán a salir sin embargo la madre de He Ping se opondrá a la relación y ellos terminarán pero luego de un tiempo por un accidente de un amigo se van a reencontrar y espero que el video te haya gustado muchísimo con las recomendaciones de dramas con audio en español tú me puedes decir en los comentarios si te llamó la atención alguno de esta lista o si por si acaso alguno es tu favorito para yo poder conocerte mejor tampoco se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos con otras recomendaciones y otras noticias súper geniales que voy a estar trayendo al canal y que de seguro te encantarán y tampoco de seguirme por mis redes sociales porque por ahí te comparto noticias de diferentes grupos idols y también que hay dramas muy geniales que no te puedes perder y pues sin más gracias por haber visto este video tomando miles de besos y nos vemos en el próximo